Si ves llegar la hora Con ella mi final Quiero que seas fuerte Y que sepas aceptar Que un día la vida llega Pero otro día se va Pero mi alma entera contigo Siempre estará allí Si un día no regreso Ya no te sientas mal Quiero que seas valiente Aunque sientas soledad Si yo te di la vida Y tú me diste a mí Felicidad eterna Aunque estés lejos de mí Oh, wow, 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 wow Oh, wow, wow, wow Oh, wow, wow, wow Mi va, se va Mi va, se va Mi voz se va T1T News.com Mi voz se va Y dedicada a todos los tíos de este país tan hermoso Venezuela ¿Qué hacías tú antes de ser cantante? Hacía mil cosas Mira, vendía tortas Trabajábamos de mantenimiento de una empresa En Maracay, todo eso en Maracay Sí, en Maracay Me acuerdo muchísimo porque uno de los que trabaja conmigo Que está en mi staff es Es de esa época ¿Sabes lo que pasa? Antes de que fueras Baroni La gente se confunde, piensa que las cosas han cambiado Pero las raíces son las mismas ¿Entiendes? El One Time fue porque en la canción Love Amunity Cuando yo la grabé Decía esa frase Y entonces la gente me puso como un apodo de Baroni Y me puso One Time Entonces yo al disco mío le puse One Time Porque Pulga Es un cantante de reggae del grupo Negus Naga Le mando saludos si me está viendo por ahí también Y él fue el que hizo que eso sonara De esa manera Y bueno, se quedó así Que estás lanzando el disco a través de las páginas web ¿Por qué utilizas esa estrategia? ¿Y cómo es trabajar con ese montón de gente? Bueno, mira Yo empecé de cero sin saber hasta dónde llegaría esto Lo hice como empezamos todos ¿Por una necesidad? ¿O porque ya lo tenías así proyectado? Tengo la necesidad de expresarte porque eres artista Porque naciste con eso Entonces tomas este camino Y te vas encontrando con cosas que tú no te esperabas Una de las cosas es eso Porque hacer música es una cosa Ser artista es una cosa Y vender la música es otra cosa Meterte en el negocio de la música Es otra cosa totalmente diferente Que no lo entendemos hasta que estamos en este punto Como estoy yo ahora Entonces bueno, te toca improvisar Y adaptarte a las corrientes de la mercadotecnia Y todo esto de las redes sociales Y bueno, me fue bien Yo lo hice muy espontáneo Pero siempre pensando en que quería que mi música se escuche Una de las cosas Que hay un límite entre nosotros es el dinero Mucha gente no tiene el dinero De repente para comprar un disco tan caro Yo tampoco tenía el dinero para hacer un disco Hacer tantas copias de disco Entonces yo dije bueno Solté un trabajo previo Que se llamó Six Pack Que eran seis temas Y ese trabajo lo solté por las redes ¿Te pareció que te fue bien? Que la escuché muchísima gente Empezaron a salir show otra vez A nivel nacional e internacional Hicimos una gira Hicimos una gira nacional Que la terminamos hace unos días Cerrando la gira Empezando el disco nuevo Y bueno, nada Decidí hacer una página web Un portal donde está toda mi música Y toda mi información Y ahí pueden descargar el disco Que también la pueden ver por aquí En los inserts Que están saliendo en este momento En pantalla Para que descarguen la música de Baroni Pero bueno Háblanos un poco De quizás los temas Que más te han marcado Dentro de esta nueva producción Ok, mira Uno de los temas Todos Pero uno de los temas más importantes Para mí De repente no es el tema más comercial Y de repente no es el tema Que vas a escuchar en la radio Pero es un tema que le hice a mi hija Que se llama Owa Que tengo unos cuantos años Que no la veo Y bueno Decidí hacer ese tema De hecho que el tema no tenía No tiene Es una capela Exacto No está musicalizado Algo visceral Salió así Así lo grabé Y le hicimos unos arreglos Un poquito Pero llevándolo a la perfección Poniéndolo gordito Sintetizando el sentimiento que tenía Y poniéndolo Al ojo del público Como quien dice Es un tema bueno Que son palabras nada más Que dicen de todo Sí, de verdad que Recomiendo que lo escuchen por ahí Y es algo universal también Porque cualquier padre Que Que quizás esté en esa situación Y que ama a sus hijos La palabra amor La puede tener cualquier persona En su vida, ¿entiendes? Entonces De la manera que sea El amor es el amor Y eso tú te lo vas a tomar Para ti Donde lo leas Donde leas la palabra amor Siempre Se va a identificar contigo Porque todos somos Productos de eso Del amor Y de la unión Y todo esto B1tmusic.com 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 Estamos dos Estamos two Tue el mundo está two Andamos dos Andamos dos Andamos dos Tue el mundo está two Yeah Yeah Estamos chillin', me siento bien, ella quiere coca, haga de purple haze. Estamos viendo qué vamos a hacer, ella con un par de bichas y esto hasta lo amanecer. Estamos dos, todo el mundo está dos, andamos go, todo el mundo está dos. Yo, go on my neck, money in my pocket. Go on my grills, a mí tú no me toques. No jodas con nosotros si tú no aguantas el choque. Tú estás buscando, loco, que mi glock te desenfoque. Money on my, money on my mind. Yo digo, money on my, money on my, money on my mind. Tú dices, money on my, money on my mind. Tú el mundo está dos, andamos go. Tú el mundo está dos. Tú el mundo está dos. Y de ese majeje, la vaina está aquí de todo el mundo en alta, es un aluciné, estamos yo, puta biche, yo, puta biche, puta biche, yo, puta biche, yo, puta biche, yo, puta biche, puta biche, yo, 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 todo el mundo, yo, baronita, yo, Ávila, yo, aquí en Cabinado, mi DJ está todo, everybody's down, nigga, been wanted, nigga, two, oh yeah, yeah. I'm down my dough, 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 dough. Hemos llegado al final, pero solo de este, tu programa favorito, el número uno de la televisión venezolana en cuanto a lo musical y cultural. Por supuesto, es Arena presenta, hoy tuvimos el honor y el placer de trabajar con Baroni Guantan, será hasta una próxima oportunidad, solo por aquí, por Ávila TV, peace and love. Música Música Música